Ya se están ilumbrando los resultados de los operativos que se realizan con las motos. Sí, efectivamente estamos realizando en todo el distrito de Merlo operativos de control de tránsito, particularmente con el tema de las motos, donde controlamos generalmente las medidas de seguridad, como son la aportación de casco, ya sea para el conductor de la moto como para los acompañantes. Así que bueno, estamos haciendo en forma permanente estos tipos de controles. ¿En qué consiste este control? ¿Hay algún horario en especial en que se está realizando y en alguna zona? No, no, las zonas se hacen en varios puntos del distrito, los horarios generalmente los hacemos por la tarde o tarde-noche. Y bueno, notamos que la gente está predispuesta también a los controles, lo toma también bien, porque aparte es un tema que tiene que ver con la seguridad, porque es un operativo también que lo hacemos en conjunto con las fuerzas policiales y la gente, digamos, lo toma bien, a pesar de que uno lo para, los interroga, todo, le pide la documentación, mejor dicho, así que todo bien. En cuanto al pedido de la documentación, ¿son estrictos estos operativos o si falta algún papel, se lo deriva a que lo realice o hay directamente multas? ¿Y según qué tipo de documentación falte? ¿No? Que si son graves o no. Es decir, hay muchas que sí, que requieren a veces hasta el secuestro de la moto, o sea, ya sea la falta de documentación como puede ser la cédula verde del vehículo, o la falta de seguro. Es decir, hay documentaciones que requieren que el vehículo sea remitido. ¿Para qué el usuario? Que tenga todos los papeles al día, todo lo correspondiente, pero no tiene casco. ¿Qué le espera a ese usuario? Es decir, se le hace una infracción por falta de casco, que más que nada como para brindarle seguridad a sí mismo, a la persona que conduce la moto. Pero, bueno, se le aconseja generalmente que salga con la documentación que corresponde y que sí, que si va a salir moto, que salga con casco.